¿Quién es la máscara? ¿Kid Bengala o Pantera? ¿Con quién te identificas? En este video te vamos a mostrar imágenes relacionadas a Kid Bengala y Pantera. Tienes que elegir la que más te guste o con la que más te identifiques. Al final descubre a quién te pareces más. ¡Gracias! 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 I'm falling fast, stepping here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life but for you that's fast. I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Gracias por ver el video Esperamos les haya gustado Suscríbete y comparte